Hola, hoy te traigo los nuevos accesorios que estarán saliendo en la experiencia Baila por UGC, y más accesorios que puedes obtener totalmente gratis. Linda camiseta blanca con calentadores de brazos, saldrá con 500 copias gratis. Camiseta negra con calentadores, saldrá con 200 copias gratis. Linda cara kawaii, saldrá con 200 copias gratis. Estos accesorios saldrán pronto en el juego de baile. Si quieres obtener alguno de estos lindos accesorios, te recomiendo que vayas acumulando puntos, ya que los accesorios cuestan de 2 a 5 millones de puntos, y juntar 2 millones de puntos me toma 5 días, jugando muchas horas. Todos los días puedes canjear códigos que te darán puntos, todos los días los publico en mi canal, así que activa la campanita para que recibas la notificación de que hay un código nuevo. Este lindo accesorio, saldrá el día 24 de mayo a las 12 pm hora del este. Aquí te dejo horarios para que busques tu país y no te lo pierdas, puedes verificar el horario en tu navegador. Saldrá en esta experiencia. Y los requisitos para poder obtener el accesorio son, unirte al grupo del juego y permanecer 2 horas con 30 minutos dentro de la experiencia. Quiero hacerte una recomendación. Antes de entrar a la experiencia el día del evento, te recomiendo fijarte en estos números, esta es la cantidad de personas que se encuentran dentro del juego en ese momento. En este caso, el accesorio tendrá 500 copias, si tú ves que hay más de 500 personas dentro del juego, es mejor que no lo intentes, ya que perderás tu tiempo porque las copias se acabarán muy rápido. Algunas personas me han comentado que cuando cumplen con el tiempo las copias ya se acabaron, y ese es el motivo, si 500 personas entran antes que tú, esas son las personas que conseguirán el accesorio, las que entren después de la hora ya no alcanzarán copias, puedes intentar entrar minutos antes. Lindo cabello para chico. Saldrá el día 25 de mayo a las 12 pm hora del este. Aquí te dejo los horarios para que busques tu país. También te pido que verifiques la hora en tu navegador. Para obtenerlo debes unirte al grupo del juego y deberás permanecer por 20 minutos en la experiencia, te aparecerá un temporizador y cuando llegue a ceros podrás reclamar. Serán 350 copias. Igual te pido que verifiques cuántas personas se encuentran activas antes de tratar obtenerlo. No quiero que pierdas tu valioso tiempo. Consigue la mochila de Blackpink. Está super cute. Vamos a ingresar a esta experiencia. Vamos a subir las escaleras. Arriba encontraremos la mochila. Próximamente saldrán tres mochilas más en la experiencia. Con mil copias cada una, las letras son muy pequeñas pero en la imagen nos dice la fecha en la que estarán disponibles en la experiencia. Para poder obtener la que se encuentra disponible, nos pide 25 mil puntos. Para obtener puntos debemos ir a la pista de baile. Se encuentran aquí mismo arriba. Las pistas tienen los nombres de sus canciones, puedes entrar a la que gustes. Solo activa este botón y empezará a correr este temporizador. Cuando llegue a ceros recibirás 500 puntos. También puedes hacer estas pequeñas misiones que también te darán algunos puntos. La mala noticia es que solo puedes bailar tres veces cada día, pero no debes esperar 24 horas, solo son 12 horas que debemos esperar. Algunas misiones nos pide hacerlas en las cuevas. Para ir allá solo daremos clic aquí. Para salirnos de la pista y regresar al lobby. Ahora daremos clic aquí y ahora aquí en continuar la aventura. Aparecerás en las cuevas y aquí tendrás que romper cristales y hacer más pequeñas misiones. Tal vez no puedas obtener la mochila disponible. Pero podrás acumular puntos para cuando salgan las tres que faltan. Esperemos que no estén más caras. Lindo casco rosa. Saldrá pronto en esta experiencia llamada Elf Up. Aún no se sabe la misión, solo sé que tendrá 30.000 copias gratis. Recuerda que esta experiencia nos regalará un lindo cabello cuando se llegue a la meta de likes. Si no has dejado tu like en el juego, te invito a que lo hagas, para que se llegue más rápido a la meta, ya que serán 50.000 copias las que estarán disponibles gratis. Así que deja tu like en la experiencia. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Antes de irte regálame un like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Gracias, que linda persona, se te quiere, adiós.